Vamos a agarrar pareja porque ahora lo que viene son de las melodías lindas, sí señor Al ritmo de la sanchadura y vamos a dedicar con cariño a la banda que hoy está presente Para que se lo lleven todas las cámaras, sí señor A través de Memo Vix, de Pinto México Llévatela bonito Memo Vix ahora Háganlo sabroso Memo Vix Javier y Pilar están presentes ya Sécalo Y esta noche siempre comemos Vix Y Barranco y Richard de la Progreso Nacional Banquito y el audienzo, mucho cariño Memo Vix, memo Vix Llévatelo sabroso, dice Llegaron los bandioneros de H&M de San Bartolo, en Sotinlán Esa noche comemos Vix, de Pinto Las cosas de Vix Los amigos que dicen Los amigos que dicen Los amigos que dicen Y hasta mujeres que dicen Ay, ya está con mucho cariño La mera, mera bandota, caigolera De San Bartolo, en Sotinlán Y se la lleven Hoy nos acompaña, díselo Aquí está el 82, el Sotinlán Y las formas de Sinoanesa Oye, están presentes ya la banda de la calle Gris Tengo ganas de tomar, Rápelo sabroso, mira, mira si han quedado, ay, mira qué bonito, sabroso, la banda de Israhuaca presentes ya, esos escandalosos tracios desde Sacatlán Sur 13, la banda presentes ahora, ahí vamos bien. Rápelo, viene mi compadre el hechicero, una flor y una rosa, pero entreguen a ser la más hermosa, mi pequeña Lumi se parte del famoso Xavi, Matibulín Rápela, el querubino y toño para Rita de Ciudanesa. Rápelo, viene mi compadre el hechicero, el querubino y toño para Rita de Ciudanesa. Rápelo Michel, está presente ya, la banda de Israhuac, chicos, guapos y atrevidos, en este papayal bebidi, hoy, Rápelo, vemos mi cepito ahora, el famoso Camuflays, sí señor. Rápelo Michel, está presente ya, la banda de Israhuac, guapos y atrevidos, en este papayal bebidi, hoy, Rápelo, vemos mi cepito ahora, el querubino y toño para Rita de Ciudanesa. Rápelo Michel, está presente ya, la banda de Israhuac, guapos y atrevidos, en este papayal bebidi, hoy, Rápelo, vemos mi cepito ahora, el querubino y toño para Rita de Ciudanesa. Rápelo Michel, está presente ya, la banda de Israhuac, guapos y atrevidos, en este papayal bebidi, hoy, Rápelo, vemos mi cepito ahora, el querubino y toño para Rita de Ciudanesa. Buenas señoras y señores, el día de hoy.